¿Quieres un hijo o quieres un gato? Todos ¿Quieres todos? Todos Gato, perrita Niña Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Youtube El día de hoy hemos venido a un festival de otoño que hicieron aquí en Monterrey Se llama Pumpkin Dash Es nuestra primera vez Hay un montón de gente Estamos un poco sorprendidos la verdad Y les vamos a mostrar nuestras aventuras Ay sí, parece una feria como las de Tampico Es la primera vez que vamos a un lugar así Estamos emocionados y nerviosos porque hay mucha gente Hay muchos niños Sí Por eso yo traje a mi niño Guau, vean la entrada de calabazas Qué bonito Estamos aquí esperando en la fila para los boletos Gracias Hay mucha gente Hay mucho ruido Ya me quiero ir a mi casa y voy llegando Pero pagamos Así que aquí vamos a estar Un buen rato Y vamos a formarnos ahorita para las cosas Traemos ropa de pareja por cierto Tengo los ojos japoneses como Hayato Oigan Estoy batallando con Hayato que se quiere comprar un perro Ahora anda que quiere un perrito Y le digo que Prim no va a aguantar los celos Prim se va a enojar Hayato Me vale Y es que aquí tienen la opción perritos Es lo primero que vamos a ver Porque nos encantan los perritos Digo también es muy bonito el festival No, no son gratis Ver o ver Ah, ver, ver, ver Ya encontramos la sección de los perritos en adopción Vamos a comprar No Puros niños chiquitos Y mi esposo Hayato No nos vamos a llevar ningún perrito No, no vamos a llevarnos ningún perrito No ¿Ese le gustó? Sí, ya le gustó Sí Que se lo lleve Anda Ya le dieron el perrito Ay, qué bon Es niña, ¿verdad? Es niña Hola Qué hermosa No puedo creer que estés tocando a otra perra Jamás te perdonaré esto Papá, porque eres así Pensé que me amabas Mi hija Hayato, no nos podemos llevar un perrito Lo siento, hermosa Qué bonita estás Pero no te podemos llevar No podemos callarlo Peri Perija Ya tienes una perrija en Tampico Oigan, nosotros no podemos adoptar perritos Porque pues no pueden estar ahí en el departamento donde estamos Pero si ustedes quieren adoptar un perrito Aquí hay perritos muy bonitos que buscan un hogar Amigos, estamos a punto de entrar al laberinto del terror ¿Estás listo para el laberinto del terror? Cacha Vamos Peligro Vamos a entrar bajo nuestro propio riesgo Laberinto Error Estamos en el laberinto Lograremos salir O no lograremos salir Yo voy confiada del hombre A ver si nos saca o no No era por ahí Yo creo que no Aquí no Seis horas después Seis horas después Me estoy estresando ¿Qué? 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 Estamos perdidos Ya queremos salir Amigos Amigos me está dando ansia 100% que yo quiero ir a Dania Ay, ¿dónde llévame? ¿Dónde llévame? ¿Dónde llévame? ¿Dónde llévame? 7 horas después Es la hora de la comedera Después de la casa esa del terror El laberinto Lo que fuera que sea Que me estresó mucho ¿Qué precio tienes? 140 Gracias Al final pedí churro Y nos estaba contando la señora Que alguien se llevó el churro de muestra Que tenía ahí ¿Cómo creen? Bueno Sí ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Están buenos? Muy buenos Oigan chicos A mí me sorprende mucho Aquí en Monterrey Que la gente celebra mucho El Halloween En mi ciudad natal Tampico Casi no celebra Halloween Celebramos más El Día de Muertos Entonces Me sorprende ver aquí Como que gente disfrazada De Halloween Y calabacitas Por todas partes Está padre Pero Sí es algo extraño Para mí Siendo mexicana Mi maestra También dice Que en Monterrey Más común Halloween Que Día de Muertos Que Día de Muertos Sí Porque cerca de Estados Unidos No sé Sí Puede ser por eso Necesitamos Mis niños ¿Qué? Mis hijos ¿Quieres hijos? Sí ¿Por qué? Porque aquí Porque aquí Porque de repente Están Están Con niños Ah Hay muchas familias Sí Y por eso quieres O sea Hace rato Crías un perro Y ahora quieres un bebé Sí, dos Aquí es el perro Y el bebé Ok Por favor ¿Cuándo el chacro? Ok ¿Pero? ¿Gato? Ah ¿Eguián y oso? ¿Niño? No sé No sé ¿Quieres? Sí quiero ¿Perro? ¿Gato? Ya tengo un perro Así que me llaman la atención Los gatos O los hijos Tú decide ¿Qué quieres? Si quieres hijos O quieres gatos Todos ¿Quieres todos? Todos Ok Gato Perrita Niña Quiero Quiero venir Con mis hijos Y una perrita Aquí Ok En unos años Mucho Estaba haciendo fotos del festival Y que se me pierde el marido ¿Dónde está? Viendo a los perritos otra vez No nos vamos a llevar ningún perrito de la casa No podemos ¿Qué quieres? No No Ah Seguro 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 Chibikaja Sí Chibikaja Solamente lo quería hacer yo. Está bien, está muy caro. Sí, sí, sí. Un altar. Altar de día de muerto. Qué bonito. Amigos, así como nos vemos en la sombra de altos, así somos en la vida real. Dos metros. Dos metros cada uno. No, nadie quiere escoparlo. Cada uno? Sí, solo yo. Perdón, yo mido un ochenta, disculpen. Muy peligroso. Por mi culpa no nos podemos subir a la rueda de la fortuna, porque la última vez que me subí me mareé y me duró dos días. Dos días, entonces ahora les tengo miedo. Ya no nos podemos subir, perdón. Más, más. ¿Cinco días? Sí, más, más, más. Ay, no, no, no. Bien. Vamos. No, no vamos. ¡Hombre! Estábamos sentados y ya el abuelito le dio aquí un calambre en la pierna. ¿Calambre? Se le durmió la pierna. ¿Tienes un calambre? Tienes un calambre. ¿Tengo calambre? Sí. El abuelito. Qué modernos me salieron. Tienen una de esas cositas que toma fotos de 360 grados. ¡Wow! ¡Te paso, México! ¡Wow! Oigan, nos vamos a tomar una foto de 360 grados. Estamos emocionados. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Oigan, el festival fue súper divertido. Nos gustó muchísimo. Ya ahorita nos vamos. Este, ya estuvimos bastante rato. La verdad, llegamos al principio como a las 6 de la tarde y dijimos, qué calor. Pero ya después se fue bajando el solecito y nos divertimos un montón. Así que nos gustó bastante. Nos tomamos muy buenas fotos también. Y ahora no sé a dónde vamos. ¿A dónde vamos? No sé. Tengo hambre. ¿A cocorico? ¿A cocorico? Bueno, vamos a comer pollo coreano al parecer. ¡Bien! Ya llegó el pollito coreano. Vean qué delicioso se ve. Lo pedimos mitad sabor ajo y mitad sabor... Es una salsita agridulce que no pica. Y pedimos un spray. ¡Salud! ¡Buen provecho! Chicos, el pollo coreano estaba delicioso. Si están aquí en Monterrey, les recomiendo ir a ese restaurante. De verdad, el sabor es súper auténtico. Fue un día muy divertido. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta. Compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal aquí abajito. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós!